La cancha de Beach Handball tiene 27 metros de largo por 15 de ancho. Obviamente es de arena y está demarcada por flejes o flotas-flotas. Y a nivel de pelota es de goma, de una goma especial sintética. Se juega con dos sets de 10 minutos. El que tiene mayor cantidad de goles gana. Cuando vos ganás un set, es como si fuese un punto. Si los sets terminan empatados, no importa la cantidad de goles que haya habido en cada set, vas a un tercer set que se llama shot-out, que es un uno como el arquero. Son cinco lanzamientos. Una definición por penales. Son tres defensores y un arquero o cuatro atacantes porque sale el arquero y entra un jugador que se llama especialista doble, que tiene la misma remera que el arquero. Los dos laterales tienen que ser altos y con un buen lanzamiento en giro. El central tiene generalmente, o el jugador más pensante del equipo, y el pivote también tiene que ser, no sé si tan alto, pero también bastante ancho como para permitir el despegue del central y también para que sepa girar bien. Tenemos cambios constantes en defensa de ataque. Entonces tenemos jugadores especialistas que atacan y jugadores que defienden. Bueno, vos podés anotar un gol simple, que es un gol de uno, que es como un lanzamiento tradicional del handball que jugamos todos. Y después hay algunas formas que se llaman espectaculares de lanzar. Esas formas son un giro en el aire de 360 grados, o bien un fly, que es saltar, recepcionar la pelota en el aire y lanzarla hacia el arco, obviamente todo en el aire. Y después el arquero o el especialista, cada vez que lanza, vale doble. Se llama juego libre o juego sin contacto. O sea que hay mínimo contacto físico. Yo no puedo ir sobre el cuerpo del atacante. La pelota en el Beach Humble se puede picar. Lo que pasa es que una vez que uno la pica en la arena no sabemos para dónde va a ir. Lo que hacemos es dejar la pelota en la arena y cachetearla hasta donde pueda. El biotipo del Beach Humble tiene que tener una contextura delgada. Generalmente tenemos algunos jugadores altos y quizás el doble o el especialista son más bajos porque necesitas jugadores rápidos y digamos como que se escabullan entre la defensa. ¡Gracias!